El día de hoy vamos a platicar de una de las familias de Bioquera, sí, pero una de mis consentidas, que es la familia Scalp Care. Esta es una de mis consentidas porque incluso se puede recomendar a clientas que son alérgicas a sulfatos, a parabenos, pero que también tienen cabello teñido. ¿Por qué? Porque tampoco te va a deslavar el color. Aunque es una línea que está diseñada y hecha para pieles cabelluda sensibles, que seguro los profesionales que nos están viendo, todos tenemos esa clienta que sufre de picores, de comezón, no tiene caspa, no tiene grasa, no tiene nada, pero le da mucha comezón la piel cabelluda. O después es de un tinte. Sufre de irritación, sufre de comezón o picazón, pues es la línea ideal. Por eso, y por muchas cosas más, es que les digo que es una de mis consentidas. Sus componentes son miel orgánica, jalea real y aceite de chía. Estos van a ayudar a proteger la piel, sobre todo después de una coloración. Esas coloraciones que a veces nos dejan un tanto sensible, como lo mencionábamos hace un momento, la piel cabelluda. Pero también clientas que buscan productos que no tengan sulfatos, que no tengan parabenos, es una línea ideal. Aquí vamos a encontrar tres productos, como lo mencionaba ahora, que es nuestro shampoo, el paso uno, dando un tiempo de pose de tres minutos, enjuagamos, quitamos exceso de humedad y cuando hay picores en piel cabelluda, nuestra mascarilla, o paso dos, lo vamos a poder utilizar desde crecimiento. Y dando un tiempo de pose de cinco minutos, obviamente insistiendo de crecimiento, medios a puntas. Nuestro paso tres, que es el no menos importante, no más importante, ¿por qué? Porque los tres van a jugar en conjunto. Este suero o este serum, SOS, es para esas pieles cabelludas sensibles, que después de una decoloración quedó irritado, se lastimó, se ampuló la piel cabelluda. Pues este, gracias a los componentes, como es la miel orgánica, la jalea real y el aceite de chía, nos van a ayudar a eliminar esas irritaciones, a eliminar esa sensibilidad que hay después de una coloración. Es tan fácil aplicarlo, porque obviamente lo voy a utilizar después de haber enjuagado mi shampoo, haber aplicado mi mascarilla. Este ya se aplica como un finalizado en piel cabelluda, que es donde nosotros podríamos tener la afección. Este no se enjuaga y procedo al peinado como a costumbre. Pero también, por ello les digo que es una de mis consentidas. Se puede aplicar el suero previo a una decoloración, previo a un color, cuando sabemos que hay demasiada sensibilidad. No te va a crear una barrera, no va a impedir que hagas un buen retoque de tinte, no va a impedir una buena cobertura de cana, ni va a frenar una decoloración, mas si le va a dar mucha protección. Así que vamos a utilizar esta línea como muchas otras, o muchos otros de los tratamientos de la familia Salerno, completos. En este caso, shampoo, mascarilla y nuestro serum. Pero si a ti te gustaría saber más acerca de esta familia, visita tu Salerno Salerno más cercano y consulta un profesional.